Bueno, dicen que sí, pero bueno, yo voy a tener cuidado igualmente. Hombre, de momento parece que la arena está bien. Ah, hasta a las 7 de la mañana que ya el sol... Está un poco fresca. Un poco, pero no mucho. ¡Ah, qué buena! ¡Ah, qué bien! Agua saladita, qué bien. Ah, mira, aquí es V. ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué bueno! Estas son de las playas que tenemos también. Que son estas, que es como como arruga. Y aparece que baja mucho, pero después... ¡Qué bueno! Bueno, he hecho buena decisión de pararme, tomar un baño y continuar. Me voy para Auroville. ¡Ah, qué guay! ¡Guau! ¡Guau! ¡Esta ha sido buena! ¡Qué bueno! A ver si la sumerjo y aguanta este invento que he hecho de ponerle... A ver si flota... A ver si flota... Sí, parece que flota. A ver si se moja... ¡No! Oye, qué buen invento. Sí, sí, flota. ¡Qué bueno! ¡Flota, flota! ¡Jeje! ¡Jeje!